Danilo, muy buenos días. Entre tocayos ahí, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Bueno, contanos vos con qué se encontraron cuando llegaron. Bueno, más allá de lo que explicó el doctor Maroli, que algo alcancé a escuchar, fue un pequeño cortocircuito en la parte del baño, un extractor de aire del baño, y a nosotros cuando recibimos el llamado personal de ANSES, nosotros venimos por protocolo del personal de ANSES, debido a que ellos, ante un incidente de este tipo, tienen que convocar a bomberos para hacer una infección ocular o para controlar. Así que solamente, por eso no tocamos sirena, vinimos con el personal que estábamos en el cuartel para hacer una infección ocular y verificar que no haya ningún tipo de riesgo. Por suerte fue controlado, y bueno, ahí está muy bien explicado, cuando trabajan los protocolos o actúan los protocolos correctos, sucede esto, ¿no? Se puede controlar un incendio, que desde luego empezó pequeño, como que empezó, pero se pudo controlar, y nosotros, la presencia nuestra es solamente por una infección ocular. O sea, a lo que te referiste es, por ejemplo, cortar la luz, evacuar a la gente y comenzar con la tarea de extinción. Exacto, eso fue lo que funcionó correcto, los protocolos de acá de ANSES, nosotros cuando llegamos ya estaba el edificio evacuado, la luz cortada, el gas cortado, o sea, es para resaltar cómo funcionan los protocolos y cómo actúan. Claro. Bueno, sobre todo con oficinas públicas con tanto movimiento de gente, ¿no? Desde luego, desde luego. Cuando nosotros llegamos, bueno, ya no había nadie, pero no sé cómo estaba en ese momento. Cuando nosotros llegamos ya no, como te decía, no había nadie. Bueno, lo importante es que no ha pasado a mayores esto. Por suerte, no. Gabriel, un abrazo y muchas gracias. Gracias, hasta luego. La palabra de Gabriel Fontanari.